Ok, aquí les traigo una pequeña guía sobre Darius, es un campeón muy fuerte, su pasiva se llama hemorragia, esta se puede acumular hasta 5 veces, haciendo que su enemigo se desangre cada vez más. Vamos a ver el video de la habilidad. Ok, como pueden ver, se le marca 5 veces 5 gotas de sangre, entre más gotas tenga, pues más hemorragia tiene, más rápido se desgasta el campeón enemigo. Ok, su siguiente habilidad sería la Q, que es diezmar, esta habilidad traza un amplio círculo con su hacha, los enemigos a los que golpee con el filo de su hacha sufrirán más daño que los que sean golpeados por el mango. Ok, Darius gira su hacha y golpea a todos los enemigos que estén alrededor. Vamos a ver el video de la habilidad. Esto es muy útil como para farnear, puesto que hace daño todo alrededor a varios mínimos o varios campeones. Es la habilidad Q, se llama diezmar. Ok, la siguiente habilidad de Darius es el golpe incapacitante, que es con la letra W. Este golpe hace que sus enemigos se desangren, de esta manera disminuyendo la velocidad de movimiento y de ataque. Ok, el enfriamiento de esta habilidad es menor cuando más ensangrentado está el enemigo. Por decir, si ya se lo aplicaste la W a un enemigo dos, tres o cuatro veces, pues el enfriamiento va a ser cada vez más rápido. Ok, la tercera habilidad de Darius es aprender con la letra E. Esta habilidad lo que hace es atraer al campeón con su hacha. Lo jalas hacia ti. De esta manera reduces también su armadura. Puedes aprovechar cuando lo jalas para poner la Q, el golpe de diezmar. También les puedes poner el golpe incapacitante. Este ataque es muy bueno para atraer al enemigo cuando ya se quiere escapar. Lo jalas y lo vuelves a atacar. Aquí podemos ver el video. Una vez más. Y bueno, pues pasamos a la última habilidad de Darius, que es la R. Se llama Guillotina Noxiana. Esta habilidad aumenta por cada acumulación de hemorragia en el objetivo. Recordemos que la hemorragia es la habilidad pasiva. Cada que golpeas, generas hemorragia. Así es que, entre más hemorragia tenga el objetivo, pues más vida le quitarás con la guillotina. Vamos a ver el video. Bueno, vamos a verlo una vez más. Como pueden ver, le aplica cinco veces la hemorragia y después la R. Bueno, pues eso es todo y espero sus comentarios y likes.